Hay incertidumbre total en Bogotá y en Colombia debido a la compra de vivienda de interés social. Salimos a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente qué es lo que está pasando y lo que nos dicen es que es preferible salir del país. Pienso que no, nosotros los jóvenes acá realmente no tenemos la oportunidad de adquirir una vivienda nada más acá en este sector, valen 500 millones. Comprar vivienda en Bogotá y los municipios cercanos se vuelve cada vez más difícil. Una persona ganando el mínimo nunca va a lograr hacerse a su casita o su apartamento porque no alcanza ni para la rienda. Difícil. ¿Por qué es difícil? Por lo que, pues varias veces yo he ido a presentar papeles como me han dicho y a reuniones y a la final nada. Desde el Ministerio de Vivienda anunciaron que los subsidios de Mi Casa Ya fueron destinados en su totalidad y que se están realizando unas mejoras para continuar con el programa. El Ministerio ha cumplido de manera anticipada con la meta de entrega de 65 mil subsidios para este año. En estos momentos se trabajan las resoluciones de asignación para las familias que tienen aprobado el subsidio. Los jóvenes prefieren irse del país al ver la situación en el nuestro, que no pinta nada bien. ¿Qué hacemos los jóvenes? Preferimos irnos a otros países a buscar nuevas oportunidades porque acá no, realmente no las hay. Hoy en día, a raíz de la situación del país, es más difícil adquirir vivienda y nuestros jóvenes acomodar la situación va a ser más trabajo para ellos y más difícil. Desde el Ministerio de Vivienda afirman que el programa de Mi Casa Ya se va a mantener. Lo que sí es cierto es que muchos ciudadanos van al banco y solicitan un préstamo, pero cuando les miran sus ingresos, se echan para atrás. Porque es muy poco probable que el banco les preste más de 100 millones de pesos a una persona que gana un salario mínimo. Ahí está la preocupación, ustedes lo estaban viendo, la que tienen todos los capitalinos y también varias personas aquí en Colombia. Pero vamos a ver las cifras que tenemos para cada uno de ustedes. Estas son las localidades en donde existe la mayor parte de proyectos de viviendas de interés social aquí en Bogotá. Son las localidades de Usme, localidad de Ciudad Bolívar, localidad de Kennedy, localidad de Bosa y localidad de Fontibón y Engativá. Otros municipios también se han sumado a estas, las viviendas de interés social. Están Soacha, Cundinamarca, Funza, Madrid y Mosquera. Pero ahora bien, hagamos un comparativo entre el año 2021 y 2022. Usted, mírelo, aquí está. Una vivienda en el año 2021 que usted compraba de 50 metros cuadrados valía 150 millones de pesos. Ese era el valor de la vivienda en el año 2021. Subsidio de caja de compensación que usted tenía, 30 millones. En esa época había un subsidio de concurrencia que era de 20 millones. Usted le tocaba pagar un total de 100 millones de pesos. Pero ahora bien, vámonos al año 2022. Este, el mismo apartamento de 50 metros cuadrados, está costando alrededor de 170 millones de pesos. El subsidio de caja de compensación está todavía por 30 millones este mismo año, pero no hay subsidio de concurrencia. No se sabe qué va a pasar con este subsidio ni tampoco con mi casa ya. Un total, le tocaría pagar a usted, 140 millones de pesos. Hay una diferencia entre estos dos años de 40 millones de pesos. Pero lo que dice la gente, la pregunta que le queda a todos los colombianos es, si les prestarían a los bogotanos, a las personas que quieran adquirir vivienda, un banco 140 millones de pesos ganándose un salario mínimo. ¡Gracias!